Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traemos 6 remedios naturales para blanquear los dientes. Pruébalos. Es natural que los dientes se vuelvan menos blancos a medida que envejecemos. Muchas personas recurren a remedios caseros para tratar de deshacerse de los dientes amarillos. Pero, ¿qué tratamientos son más efectivos? 1. Cepillado frecuente. Lavarse los dientes después de comer alimentos o bebidas que puedan decoderar los dientes, como el vino tinto, el café, los arándanos o la remolacha, es crucial para mantener los dientes blancos. Recordemos que hay que cepillarse los dientes 3 veces al día durante 2 a 3 minutos, asegurándonos de cepillar la superficie de cada diente, incluyendo lo de la parte posterior a la boca, haciendo movimientos circulares. No hay que pasar el cepillo de dientes por la gencilla, o si lo haces, hay que hacerlo suavemente. 2. Pasta de dientes blanqueadora. La pasta de dientes blanqueadora puede ayudar a reducir el color amarillento de los dientes y mejorar la blancura. Estos productos contienen ingredientes más fuertes que la pasta de dientes habitual, lo que ayuda a eliminar las manchas difíciles de ciertos alimentos. Esta pasta dental no contiene lejía, pero puede contar con una pequeña cantidad de peróxido de cardamina o perióxido de hidrógeno. 3. Tiras blanqueadoras. Las tiras blanqueadoras incluyen una capa delgada de gel de peróxido sobre las tiras plásticas. La mayoría de las opciones sugiere que se deben aplicar dos durante el día durante 30 minutos y pueden aligerar a los dientes uno o dos tonos. 4. Enjuagues para blanquear. Los enjuagues bucales de blanqueamiento contienen fuentes de oxígeno como el peróxido de hidrógeno, que reaccionan con los compuestos que tiñen los dientes, ayudando a que recuperen la blancura. Usar un enjuague dos veces al día durante un minuto cada vez puede producir una mejora de uno o dos colores en el color de dientes en uno o tres meses. 5. Vinagre de manzana. Cuando se usa en pequeñas cantidades, el vinagre de cidera de manzana puede reducir las manchas en los dientes y mejorar la blancura. Un estudio publicado en el 2014 determinó que el vinagre de manzana tenía un efecto blanqueador en los dientes. Eso sí, el estudio no fue llevado a cabo en humanos sino en animales. El vinagre de manzana puede dañar la superficie de los dientes si se usa con demasiada frecuencia. Se necesita más investigación sobre su uso como blanqueador de dientes. 6. Aceite de córrecis. Hacer gárgaras con aceite de coco podría ser una forma efectiva de reducir la acumulación de placa en los dientes. Como la acumulación de placa puede contribuir al color amarillento, se deduce que la extracción de aceite de coco puede reducir la decoloración. 9. Aceite de mucha 10. Aceite de 10 megajós. Aunque se dudezothe que al earlier, los dientes se deduce una caída mata en ella. 32. Aceite de 10. Aceite de 10. Aceite de 10. Aceite de 10. Aceiteño. 17. Aceite de 10. Aceite de 10. Aceite de 10. Aceite de 11. Aceite de 11. Aceite de 11. Aceite.